En hechos que son materia de investigación, un aparatoso accidente se registró en la tarde del miércoles en el barrio La Libertad, Comuna 3 de Barranca Bermeja. En el hecho, esta motocicleta marca Platino, en la que se movilizaban dos personas, chocó contra dos vehículos. De las dos personas que iban en la motocicleta, no aparecen en la escena, al menos cuando el equipo de Enlace Noticias hizo presencia en el lugar. Tanto las autoridades de tránsito como de policía adelantan las investigaciones de rigor con ocasión de este accidente.